Los productos que más me gusta utilizar para sorprender al cliente siempre son los productos mexicanos. Hay muchas personas que no conocen ciertos productos mexicanos y me gusta sorprenderlos, ya sea si es la primera vez que los prueban o que ya los hayan probado pero los prueben de una manera diferente. Creo que se puede sorprender a un cliente con un mismo ingrediente preparándolo de diferentes maneras. Lo más difícil de ser chef creo que es luchar contra el ego. Creo que como chef el ego siempre se va a poner enfrente y es una constante estar peleando con él pero creo que en el momento que uno como cocinero deja dejarlo a un lado las cosas cambian, las cosas tienen más claridad, el enfoque cambia y uno es más feliz en la cocina.